La violencia política de género es real, existe. Hay víctimas, mujeres que hoy buscan un puesto de elección popular, pero que de una u otra forma se les agrede o minimiza. Lo bueno que en este tema ya no solo se queda como una queja entre su equipo de campaña o de partido, incluso con los mismos organizadores de este proceso electoral, pues ya se puede actuar en consecuencia a través de una denuncia que da seguimiento el tribunal electoral. En Guanajuato ya ha habido denuncias, ya ha habido sentencias, ya se han analizado casos de violencia electoral contra mujeres que buscan un puesto de elección popular. Sin embargo, en este tema hay un asunto que incluso suena absurdo. Me refiero a la posición de los medios de comunicación en estos temas de violencia. O sea, hay un político o candidato que agrede verbalmente a una candidata, la que sea, y de la agresión a través de declaraciones están en medio los medios de comunicación. Y entonces, ¿quiénes creen ustedes que son los demandados? ¿El agresor? ¿La agredida? No, es el medio de comunicación y el comunicólogo. Pues sí, como lo escuchan, es el colmo que como difusores de las noticias, entonces los medios de comunicación quedan en medio. Ahora son los culpables de lo que uno dijo y a la otra no le pareció. El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato es quien hace estos señalamientos en contra de los medios de comunicación y genera que deban comparecer a manera de medida cautelar y señalados inclusive en cierto momento como los responsables de la agresión. Miembros del Consejo de Periodistas en el Estado de Guanajuato incluso clausuraron simbólicamente esta semana las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato a manera de protesta. Y ya el Tribunal Electoral ha fijado su postura de que en algunos temas de violencia política en donde los medios de comunicación solo difunden la noticia, no se les puede tasar de responsables. Pero de verdad es sorprendente imaginar que en algún momento así se pensó en que los responsables son los medios de comunicación cuando son los terceros los que se están peleando. Pero usted, ¿usted qué opina? Me encantaría leer sus comentarios. Yo soy América Ortiz y los espero de lunes a viernes a las 7.30 de la mañana en la primera emisión de Noticieros Expresa TV.